Música Estoy en Limón, a que no os lo esperabais Y como es domingo, me voy a tomar un café y unas pancakes Bueno, en realidad una sola pancake Realmente he estado trabajando aquí esta mañana Ahora mismo es como la una, más o menos Así que voy a hacer un descansito Hoy tenemos la cena de Navidad de Limón Que me apetece muchísimo Además va a ser el mexicano Que ya sabéis que soy súper súper fan Y todavía no os lo hay que poner Pero bueno, esto es súper regular en mí Que no decido un look hasta prácticamente el último momento Aprovecho para comer el Limón Porque el otro día me lo dije a alguien Que si no cocinaba No, habitualmente yo no cocino Pero en cualquier caso Los mediodías que trabajamos hasta la empresa o algo así Siempre comemos el Limón Y si es poca noche pues tenemos el Limón Y hoy voy a comer huevos veneno Que bien conido Nos vamos para casita Y tenemos merienda Rasán de Nutella ¿Estás emocionado? Estás emocionado, yo no sé Cuando fui a las tiendas vi un vestido en mango Que me pareció precioso, precioso, precioso Pero dudé si comprar o no comprarlo Y al final como he soñado con él Esto me lo digo mucho para convencerme las cosas Lo voy a comprar Y a ver que tal Por cierto estoy estrenando el abrigo y el suéter Lo que os digo es este Es como muy bojo Me recuerda al estampado de mi Sony Me parece guay Hacerme un café por aquí Bueno en realidad lo va a hacer la máquina Y mientras vamos a abrir el día de hoy Uy Que estamos a día 11 Hasta el 11 Aquí Uy parece más grande Esto sí que es una alegría Tienen dos Estoy tomándome un cafecito Que Javi está en el salón Y que se va a echar una siesta Porque se encontraba bastante en Regu Como que tenía bastante congestión Así que nada Se está echando una siesta Yo también voy a descansar un ratillo Y Y nada eso Básicamente ¿Por qué os voy a mellar? Creo que voy a ver Un capítulo de miércoles Que por cierto me está encantando No sé si habéis visto la serie Bueno es como la serie El momento en este momento Así que seguramente sí Y eso Incluso voy a llevarme una siesta Y ya Fíjate lo que te digo Antes de irme Tengo varios paquetes Así que Voy a aprovechar que os hago un unboxing Tengo este 1880 portadilla Expone Vamos a ver qué es Todo muy rojo Tengo una botella de portadillas Muchísimas gracias Y por aquí tenemos Uy Qué bueno Turrón de jean con fresas De la marca 1880 Tú tienes muy buena pinta Muchísimas gracias Este paquete huele demasiado bien Así que algo me dice que es de Lash Si es que huele a Lash Definitivamente Vamos a ver Sí Snow Fairy Mi segundo aroma favorito De la Navidad Es que no sabéis La vela Dios mío Es que ojalá pudiese transmitiros El olor Y el spray corporal Es maravilloso Muchísimas gracias Rebeca de Lash Que te amo Que te quiero Y tengo muchas horas de verte Seguro están viendo estos vlogmas Otro paciente Y es de Lash Y de qué sorpresa Si es que cuanto antes Digo que Adoro al equipo de Lash Ay qué guay Qué chulo Quería todo en Lash Está cuidado Tan al detalle Mirad este pack Allí A ver qué tenemos por aquí Ay Son bombitas de baño Estoy deseando Tener Una bañera Ahora pues Apreguen algo más El Lord of Missile Huele muy bien Es muy distinto A Snow Fairy Sigo quedándome con Snow Fairy Os adelanto una cosa En la casita nueva Voy a poner bañera Y por cierto Hablando de este tema De la casita nueva Voy a aprovechar Y os cuento Siento que voy por fascículos Pero bueno Tampoco quiero saturar Con este tema El tema es que yo no tenía pensado Comprar una casita O sea Estaba habiendo Pues pisos Estaba habiendo Bueno Opciones de inversión Simplemente Ni siquiera para nosotros Simplemente para invertir Y por estas casitas Pasaba yo con mi abuelo En el coche Cuando iba a Atletismo Que me llevaba él Y siempre le decía Ay me encantan estas casitas Ay me encantan Era súper pequeña Es que no os podéis imaginar Y de repente Vi que una de ellas Estaba a la venta Y como que me vinieron Todos esos recuerdos Y o sea Realmente Hice la compra Con el corazón Más que con otra cosa Como que me apetecía Tener eso Mío Que de pequeña Le contaba A mi abuelo Que me gustaban Y me da Muy 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 buen Recuerdo Los que me seguís por aquí Ya sabéis Que yo no he conseguido Superar de momento La muerte de mi abuelo Que estoy en terapia Y todo eso Pero bueno Que me cuesta muchísimo En general Hablar de él Y todo lo que me recuerda A él Pues no sé Me hace sentir hogar Me hace sentir segura Así que En cuanto Vi esa posibilidad De poder comprar Una de estas casitas Pues Pues lo hice Sin pensármelo demasiado La verdad Tengo que reconocer Vi el anuncio Solicité verla Me gustó Y dije que la compraba Chin pum Y así fue Voy a contaros un poco La historia que hay detrás Porque quizás no sea La mejor inversión De mi vida Ni sea La propiedad Más fabulosa Del mundo Ni nada de nada Pero para mí Tiene un valor Y un sentimiento Especial Y sobre todo Que tengo ese recuerdo Que es un recuerdo Como muy vago Pero cada vez Que paso por allí Y una vez Después de comprarla Pues Me recuerda a él Y la verdad Eso me hace muy feliz De verdad Cada vez que hablo De mi abuelo Es que no lo consigo No sé si a alguien más Le pasa Pero Mira que ha pasado tiempo Pues nada No puedo hablar de él Bueno Voy a empezar a arreglarme Y en un rato os cuento Rulo Esto siempre Y por supuesto Puesto pestañas Porque en general Cuando me maquillan Me ponen Unas poquitas pestañas Y queda mejor el maquillaje Así que Me he venido arriba Os enseño Mi look Ya he terminado Que llevo este vestido Que es de Bershka No podéis ver bien Pero como que La parte de abajo Es con gasita Y las mangas también Y se corta aquí Pero bueno Ahí lo veis Todo negro Luego me he hecho Este semi recogido Con banda Me he penado bien El flequillo Que estos días La verdad Es que lo lleva fatal Y los zapatizos Esto es fucsia Para darle un poco De color Que son de Pre-dark Y ya estoy Estamos de camino A la cena de limón Y por aquí tengo A Dos de mis cocineros Los que le hacemos La comida rica Y las panquecas Y las panquecas Y por allí Tengo a Desita Y a Nuri Y por ahí Bueno menos importante No es bromi Es bromi Ya ya Pablo, Bárbara y Javi Que es mi marido Estamos en un chester ¿Qué es lo que más te gusta De trabajar en limón? Mis compañeros No esperaba menos Me ha hecho un patio ¡Suscríbete al canal! No sé qué hora es Pero me parece Buena hora Para despedir El vlog más de hoy Así que os mando Un beso El vlog más de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.